En primer lugar, quiero agradecer a Emma Cunde haberme invitado para compartir con vosotras algunas reflexiones sobre los tiempos de trabajo y su influencia sobre el estado de salud y sobre las desigualdades de género en la salud. Se habla muy poco sobre el tiempo como una de las dimensiones más importantes con influencia sobre el estado de salud. Necesitamos tiempo para trabajar, para descansar, para dormir, para querer, para estar con las personas que queremos, para divertirnos, para simplemente tener tiempo libre, hacer actividad física, para ir a la atención primaria de vez en cuando. Necesitamos tiempo. Y este tiempo no lo podemos organizar como cada uno lo quisiera hacer. Sino que viene determinado en buena parte por una organización social, que en buena parte tiene que ver, como comentaba antes la directora de Emma Cunde, con la división de género del trabajo. Me gustaría a lo largo de esta sesión hacer un análisis de cómo esta organización del tiempo que nos viene dada tiene una influencia sobre el estado de salud y, en concreto, sobre las desigualdades de género en la salud. Y para esta reflexión partiré, en primer lugar, de una división de género del trabajo que asigna a las mujeres un papel protagonista en el trabajo doméstico y familiar, en el trabajo doméstico y de cuidado, y a los hombres un papel protagonista aún hoy en día en el mercado de trabajo y en la vida pública. Y a partir de aquí empieza la primera razón de las marcadas desigualdades de género de la sociedad. Mientras el trabajo remunerado y la vida pública proporcionan estatus, reconocimiento, proporcionan ingresos, el trabajo doméstico y familiar no es valorado y permanece invisible. Por otra parte, otro elemento fundamental para entender cómo esta organización del tiempo, que nos viene en buena parte dada y que impide que realmente podamos elegir cómo organizar nuestro tiempo, es importante considerar la regulación del mercado de trabajo. Es decir, un mercado de trabajo hasta qué punto trabajadores y trabajadoras tienen poder de negociación, poder para exigir unas determinadas condiciones de empleo y de trabajo y una determinada organización del tiempo, o si por el contrario nos encontramos con mercados de trabajo desregulados que, como en este caso, aquí se observa, facilitan el despido o hacen que los trabajadores tengan que trabajar de acuerdo con unas normas estrictamente puestas por los empleadores. Esta división de género del trabajo y el hecho de que los mercados de trabajo estén más o menos desregulados pueden conducir a aspectos relacionados con la organización del tiempo. No solo la cantidad de tiempo, sino también algo importante, la intensidad del tiempo. Estamos en la actualidad, cuando trabajamos lo hacemos de manera más intensa. Es decir, trabajamos más por cada unidad de tiempo. Y en este sentido, comenzaré esta reflexión por hablar del papel de la compaginación de vida laboral y familiar como determinante de las desigualdades de género en el estado de salud. Y aquí se ve cómo esta mujer no solo está trabajando mucho, sino que está trabajando de manera muy intensa y haciendo muchas cosas al mismo tiempo, mientras aquí detrás se ve el que parece ser su pareja que está tranquilamente viendo la tele. Esta compaginación de vida laboral y familiar, que en buena parte, no solo ella, pero en buena parte está relacionada con el trabajo a tiempo parcial, me gustaría analizar las condiciones de trabajo a tiempo parcial y también las largas jornadas de trabajo. Por tanto, a través de estos cinco elementos transitaré en esta exposición. Y me gustaría hacerlo en clave europea, porque con frecuencia pensamos en la organización del tiempo, en la compaginación de vida laboral y familiar desde una perspectiva muy propia, muy caracterizada por un mercado de trabajo propio de este país o de un modelo de familia tradicional. Y, sin embargo, me gustaría ir más allá y entender que las mismas preguntas, por ejemplo, ¿la compaginación de vida laboral y familiar tiene impacto en el estado de salud? ¿Es el mismo en hombres y mujeres? ¿O qué pasa con el trabajo a tiempo parcial? ¿O qué pasa con las largas jornadas de trabajo y su impacto en la salud? La misma pregunta puede tener respuesta distinta en términos de salud, según las tipologías de estado de bienestar que determinan modelos de familia y de trabajo remunerado. Y, en este sentido, habitualmente hay muchas clasificaciones de estados de bienestar, pero quizás esta es una de las más conocidas y de las más utilizadas. Y explica la organización de las familias y la organización del mercado laboral. Los países nórdicos se caracterizan por un modelo de familia de doble fuente de ingresos. Tanto el hombre como la mujer aportan ingresos en la familia. Y modelo de doble cuidador, que no lo es tanto. En todos los países, incluso en los más igualitarios, que parece que siempre tenemos que mirar a los países nórdicos, las mujeres trabajan más en casa que los hombres. Esto en todos los países, pero, bueno, en los países nórdicos las diferencias no son tan grandes. Lo que caracteriza a los países nórdicos desde el punto de vista de los modelos de familia es que tienen unos servicios públicos para el cuidado de las personas dependientes que son accesibles para todo el mundo y de muy buena calidad. Por tanto, se externaliza el cuidado. Y, por otro lado, aunque las mujeres en una alta proporción trabajan a tiempo parcial, en Suecia o en Dinamarca el 40% de las mujeres están trabajando a tiempo parcial, pero, a diferencia de otros países de la Unión Europea, es un trabajo a tiempo parcial de muchas horas, de alrededor de 35 horas. Y es un trabajo a tiempo parcial de buena calidad. Todo esto determinará después impactos en la salud. Países continentales, me estoy refiriendo al modelo de los países de Francia, Alemania, Austria, Luxemburgo, Holanda. Estos son países con modelo de familia tradicional. El hombre es el sustentador económico principal del hogar y la mujer es la principal responsable del trabajo doméstico y de cuidado. Para compaginar vida laboral y familiar hay empleo a tiempo parcial para las mujeres, un trabajo a tiempo parcial de menos horas que en el caso de los países nórdicos y después veremos que en muchos casos de mala calidad. El gobierno proporciona o financia a las familias para el cuidado de los hijos e hijas. El cuidado corresponde a las familias, pero hay financiación por parte de los gobiernos. Los países anglosajones son un modelo liberal extremadamente salvaje. Son los países anglosajones, Reino Unido, los países con un modelo más marcado de familia tradicional, en el que está claro que los hombres son los sustentadores económicos principales del hogar. No hay servicios públicos para el cuidado, por tanto, si las guarderías son privadas y son muy caras. El 50% de las mujeres trabajan a tiempo parcial en trabajos de muy pocas horas, de 20 horas y de muy mala calidad, cosa que conducirá posteriormente a la jubilación a mujeres jubiladas pobres. Los países del sur de Europa son modelos de familia tradicional, modelos familiaristas, donde la familia, las mujeres, son las responsables del trabajo doméstico y de cuidado, los hombres son los sustentadores económicos principales del hogar, tenemos pocos servicios públicos para el cuidado de las personas dependientes y el cuidado, en buena parte, depende de la familia extensa. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es más baja que en el resto de los países y el trabajo a tiempo parcial es menor. Por ejemplo, si antes he dicho en Suecia, en Dinamarca, en Alemania, en Francia, el 40% de las mujeres trabajan a tiempo parcial, en España estamos alrededor del 24-25%. Y, finalmente, los países poscomunistas, que han cambiado muchísimo desde la caída del muro de Berlín, son países que, desde el punto de vista del modelo de familia, combinan dos características. Son modelos de doble ingreso, pero extremadamente tradicionales en cuanto a quién es responsable del cuidado, que son las mujeres. Antes, en el periodo comunista, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo era igual que la de los hombres, ahora ha bajado muchísimo, se han recortado los servicios para las guarderías, los servicios para el cuidado de las personas dependientes, se ha producido un proceso de refamiliarización y cuando veis los gráficos de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ha bajado muchísimo, muchísimo. Ha sido un retroceso desde este punto de vista enorme. Dicho esto, tenemos cinco tipologías de estado de bienestar y eso, parece que la más igualitaria desde el punto de vista de género son los países nórdicos. Sin embargo, cuando una aterriza y mira los datos, pues se decepciona un poco, o al menos yo me decepciono un poco. Estos son datos de la encuesta europea de condiciones de trabajo. Es la quinta encuesta europea de condiciones de trabajo de 2010. La última, se han publicado los datos en 2016. Hay una pregunta, es encuesta europea de condiciones de trabajo, por tanto, todas las personas entrevistadas son personas que tienen un empleo, mujeres y hombres. Una de las preguntas que se hace, ¿cuál es el tiempo dedicado al trabajo doméstico y familiar? Y aquí, en concreto, se representa en el caso de personas o trabajadores y trabajadoras que están casados o que viven en pareja, por tanto, tienen responsabilidad principal en el hogar. Fijaos, aquí tenemos mujeres en la parte superior y tenemos las cinco tipologías de estado de bienestar. En verde, son aquellas personas que trabajan más en casa, cada día más de una hora. Y en el otro extremo, ahí se me ha colgado una catalana nada, May es nunca. En el otro extremo es nunca. Lo negro es nunca. Fijaos que en la parte de arriba, mujeres, en todas las tipologías de estado de bienestar, ese porcentaje de las que trabajan más es muy parecido. Es decir, hay modelos distintos, probablemente la pregunta no es muy buena, cada día trabajar más de una hora creo que no es suficiente buena categorización, pero en cualquier caso no hay muchas diferencias entre las mujeres. Y entre los hombres, ese extremo que resulta el más desigual, fijaos, en los países del sur de Europa tenemos ese honor, entre comillas, de que el 50% de los hombres dicen que en un año no han trabajado nunca en casa, teniendo en cuenta que están casados o viven en pareja. La otra pregunta, los modelos de familia se suelen definir a partir de quién es la persona sustentadora principal económica del hogar y quién es la persona responsable del trabajo doméstico y de cuidado. Pues bien, esta es la pregunta sobre quién es la persona sustentadora económica principal del hogar. La pregunta que se hace en la encuesta es la persona que contribuye más a los ingresos de la familia y esto en personas casadas o que viven en pareja. Como podéis ver, en verde son aquellas personas que dicen sí, yo soy la principal sustentadora económica principal del hogar. Fijaos que el porcentaje en mujeres es muy parecido, muy parecido entre las diferentes tipologías de estado de bienestar, que la mayor parte en todas las tipologías dicen que no lo son, que no son las principales sustentadoras económicas principales del hogar. Y, en cambio, cuando miramos los hombres aquí, fijaos que en todas las tipologías de estado de bienestar, pese a esas diferencias, realmente son ellos, ellos dicen de manera abrumadora, que son los principales sustentadores económicos principales del hogar. Por tanto, sí que tenemos diferentes tipologías de estado de bienestar, sí que tenemos unos países nórdicos con unos servicios para el cuidado de personas dependientes magníficos, pero, en realidad, las desigualdades de género en las familias persisten en todas las tipologías de estado de bienestar. Y, entonces, me gustaría a partir de aquí proponer una reflexión de los tiempos de trabajo y la salud a partir de este marco conceptual que viene atravesado por la crisis económica y las dificultades económicas de las familias. Por un lado, las tipologías de estado de bienestar, estas cinco que hemos visto aquí, determinan unos modelos de familia y de mercado de trabajo, unas características de familia y mercado de trabajo, si hay servicios públicos para las personas dependientes o no, o cuánto de ambiciosos lo son, los modelos de familia, o la regulación del mercado de trabajo, desde los mercados de trabajo muy regulados al extremo de desregulación absoluta, que son los países anglosajones, Reino Unido e Irlanda, en menor medida. Esto determina una división de género de la esfera doméstica, quién es la responsable del trabajo doméstico y de cuidado y quién es la persona sustentadora económica principal del hogar, que, a su vez, va a hacer que, en función de qué papel te toca, trabajemos unas a tiempo parcial, otros con más frecuencia largas jornadas o tiempo completo. Y aquí un elemento fundamental para explicar el impacto de los tiempos de trabajo sobre el estado de salud es si estos tiempos de trabajo son voluntarios o involuntarios. Cuando son involuntarios, nos encontramos que tanto el trabajo a tiempo parcial como el trabajo a tiempo de largas jornadas de trabajo se asocia con más frecuencia malas condiciones de empleo y de trabajo y problemas de salud. Y vamos a ver, este es, vamos a ver los tiempos de trabajo, simplemente para empezar, este informe basado en la encuesta europea de condiciones de trabajo de 2010, creo que está publicado en 2015, algo importante. Cuando se analizan en la Unión Europea de los 27 el número de horas de trabajo de trabajadores y trabajadoras, el tiempo de trabajo de las mujeres es 11 horas mayor a la semana que el de los hombres. Las mujeres en la Unión Europea de los 27 trabajamos 64 horas de trabajo a la semana, mientras que los hombres solo trabajan 53 horas a la semana. Aquí se incluye el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado y el de desplazamiento entre el trabajo remunerado y el hogar. Y empezaremos por este primer elemento y me gustaría, de la compaginación de vida laboral y familiar, cómo influye en la salud, me gustaría comenzar por un análisis local de cuando no teníamos crisis, a otro análisis también local de cuando tenemos crisis económica para pasar a mirar la realidad europea. Y este es un estudio que hicimos con el Instituto Navarro de Salud Laboral hace unos años. El Instituto Navarro de Salud Laboral fue la primera comunidad autónoma que hizo una encuesta autonómica de condiciones de trabajo. En España no sé si llevamos seis o siete encuestas nacionales de condiciones de trabajo. Creo que esta es la sexta, quizá, o la séptima, no me acuerdo. En España no hay manera de, entre las encuestas europeas de condiciones de trabajo, solo se incluyen preguntas sobre el trabajo remunerado y no ha habido manera de que incluyan preguntas sobre el trabajo doméstico y de cuidados. Lo mismo ha pasado en Cataluña. Por más que hemos insistido, no hay manera de que incluyan preguntas sobre la esfera del trabajo doméstico y familiar. En la última encuesta española se incluyen preguntas porque sencillamente se ha incluido la encuesta, se ha sobremuestreado la población española y se ha incluido en la encuesta europea de condiciones de trabajo. Pues bien, los navarros sí que incluyeron preguntas sobre condiciones, sobre pocas preguntas, no hace falta muchas, para entender lo que está pasando en la vida privada, en la esfera doméstica y familiar en relación con el trabajo. Entonces, aprovechamos que el Instituto Navarro de Salud Laboral organizó unas jornadas sobre doble jornada, valga la redundancia, y Estado de Salud y me invitaron y entonces les comenté oye, pues tenían la base de datos que acababa de salir, la base de datos de la encuesta navarrada de condiciones de trabajo y les digo, oye, pues en lugar de que os vaya a explicar datos, yo qué sé, de Cataluña o de España o de Suecia, por qué no me pasáis estos datos y entonces, pues disfrutamos, por primera vez van a presentar los resultados en una jornada de esto que habéis preguntado por primera vez. Entonces, bueno, pues aquí ilustra un poquito estas desigualdades de género en la compaginación de vida laboral y familiar. Aquí este señor que dice a su pareja, no hay nada como una frase fresca mañana de sábado otoñal para y ella le dice para que saques la ropa de invierno pongas voy a ponerme las gafas perdonad le contesta para que saques la ropa de invierno pongas la lavadora aspies las alfombras y lleves el perro a vacunar hoy es tu sábado y él le contesta me lo has quitado la boca bueno, pues bien pues quisimos ver qué pasaba en Navarra preguntaban en la encuesta y aquí se analiza exclusivamente trabajadores y trabajadoras de Navarra que los dos que están casados o viven en pareja y los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado es decir no pasa que por ejemplo se trate de una pareja en que el hombre que es relativamente frecuente por lo menos hace unos años el hombre tiene un trabajo remunerado y la mujer es ama de casa a tiempo completo no en este caso los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado y probablemente la mayor parte de las mujeres también a tiempo completo porque hay pocas el trabajo a tiempo parcial no es muy frecuente ni en España ni en Navarra bueno pues preguntaban quién es la persona la principal responsable la persona principal responsable de cuidado de hijas e hijas en este tipo de parejas y fijaos que alrededor de la mitad de las personas tanto hombres como mujeres hombres en azul mujeres en naranja decían el cuidado de hijos e hijas es compartido sin embargo la cuarta parte de las navarras decía lo hago yo sola y los hombres les daban la razón porque 34% decía no el cuidado se encarga mi pareja mayoritariamente mujer preguntaban también en la encuesta navarra de condiciones de trabajo respecto a algunos trabajos domésticos hasta qué punto te encargas de cocinar de lavar platos de limpiar la casa de lavar la ropa o de plantar y aquí representamos ellos decían pues yo me encargo el 0% 25% 50% 75% o 100% y aquí lo que representamos es el porcentaje de mujeres y de hombres que dicen yo hago el 100% de estos trabajos por los que me preguntáis como podéis ver los hombres están en azul y las mujeres en naranja hombres que hagan el 100% de los diversos tipos de tareas pues son el porcentaje es insignificante obviamente los navarros no planchan las dos terceras partes de las mujeres dicen que hacen el 100% de la plancha pero cualquier caso el resto de las tareas veis que casi llega al 50% las mujeres que dicen yo hago el 100% de la cocina o limpiar la casa o de lavar la ropa y una tercera parte de lavar los platos por tanto estas desigualdades privadas y finalmente preguntaban ¿cómo considera la cantidad de trabajo del hogar? y la mitad tanto de hombres como de mujeres decían que el trabajo que hacían en casa era normal y es verdad que es normal porque la normalidad es lo que socialmente es considerado normal la normalidad la configura la sociedad y es normal que los hombres trabajen poco en casa y es normal que las mujeres trabajen mucho en casa por tanto esta normalidad probablemente es una carga de trabajo muy distinta entre hombres y mujeres en cualquier caso fijaos como el 17% de las mujeres decían trabajo demasiado en casa o mi carga de trabajo es mucha y ciertamente los hombres navarros en una alta proporción reconocían un 41% y decían trabajo poco en casa ¿y qué impacto tiene esto sobre la salud? pues lo que vimos es que en este tipo de parejas en que los dos miembros de la pareja tienen un trabajo remunerado compaginar vida laboral y familiar no tenía ningún impacto en el estado de salud de los hombres en absoluto tal como era nuestra hipótesis inicial por el contrario en las mujeres y después de tener en cuenta la edad y la cualificación del trabajo lo que vimos es que al aumentar el número de personas en el hogar es decir comparando mujeres que vivían en hogares de tres personas o más es decir a medida que aumenta el número de personas en el hogar personas que viven en pareja se supone que también lo hace la carga de las exigencias de trabajo doméstico pues bien aquellas que vivían en hogares de tres personas o más comparadas con las que solo vivían con su pareja y después de tener en cuenta la edad y la cualificación de trabajo la probabilidad de tener mal estado de salud general se multiplicaba por cuatro y de trastornos psicosomáticos por dos esto es bárbaro es muchísimo muchísimo este estudio fue publicado en 2004 pero estos resultados similares se pueden ver ahora y sencillamente este es un titular de 20 de noviembre de 2016 madres menos felicidad de la esperada solo las mujeres que no trabajan fuera de casa sienten más bienestar vital al tener un hijo en contraste con los hombres los hombres se sienten más satisfechos con la vida en este estudio que envolvió a 10.000 personas más satisfechos con su vida cuando tienen hijos o hijas por el contrario esto sucede solo en las mujeres que son a más de casa a tiempo completo en las que tienen un trabajo remunerado no es que se sientan peor pero no se sienten mejor y un elemento fundamental al analizar la compaginación de vida laboral y familia de estado de salud y en general salud de las mujeres y de los hombres es tener en cuenta la clase social no es lo mismo compaginar vida laboral y familiar para mujeres que son de que tienen un trabajo muy cualificado que para mujeres que tienen un trabajo poco cualificado mujeres de clases sociales favorecidas o mujeres de clases sociales desfavorecidas y esto es lo que se reclamaba en este estudio Sally McIntyre fue durante mucho tiempo directora de Social Science and Medicine decía la posición socioeconómica el género y la salud cómo interactúan esto quisimos ver en un estudio que hicimos con una muestra mayor que la de la encuesta Navarra de condiciones de trabajo pensábamos compaginar vida laboral y familiar tiene impacto nuestra hipótesis tiene impacto sobre el estado de salud de las mujeres sobre todo y además sobre todo si son trabajadoras poco cualificadas porque lógicamente no tienen los recursos económicos para contratar o bien guarderías o para contratar otras mujeres que hagan parte del trabajo doméstico entonces esta hipótesis la atestamos en este estudio que fue publicado en 2001 con datos de Cataluña y aquí traía una Forges me encanta y los días el 8 de marzo suele sacar normalmente unas viñetas súper chulas esta mujer que ya veis como está destrozada devorada no lo entiendo tengo marido dos hijos una casa estupenda coche propio ejerzo mi carrera como ejecutiva estoy en la mejor edad tenía que ser feliz y estoy hasta el gorro y esto lo dice una mujer de clase social alta que como digo puede subcontratar parte de ese trabajo doméstico y de cuidado lo que nosotros vimos en este estudio en el que sí que pudimos comprobar si había diferencias según la clase social es que tal como esperábamos compaginar vida laboral y familiar a principios de los años 2000 no tenía impacto en el estado de salud de los hombres fueran de clase social alta o fueran de clase social desfavorecida no lo tenía pero tampoco en las mujeres más cualificadas en las mujeres de clase social más privilegiadas sencillamente por lo que comentaba pueden subcontratar servicios el impacto era sobre todo en aquellas en las trabajadoras manuales en las trabajadoras menos cualificadas y aquí podéis ver por ejemplo estos son algunos datos de Cataluña en el año 2010 en el año 2010 podéis ver trabajo doméstico y familiar trabajo doméstico y cuidado en personas empleadas casadas o que viven en pareja según clase social la clase social 1 es la más los trabajadores más cualificados hombres y la clase social 5 es la más los más desfavorecidos ¿vale? los menos cualificados y aquí veis hombres y mujeres como podéis ver las horas de trabajo doméstico doméstico y de cuidado en los hombres da igual no varía no se mueve es vamos es que se mantiene siempre al mismo nivel está muy descrito no solo aquí sino en todos los países no se mueve es independiente de la clase social por el contrario en las mujeres ya veis como las horas de trabajo doméstico y de cuidado aumentan a medida que ellas ocupan posiciones más desfavorecidas trabajos menos cualificados si miramos las horas de trabajo doméstico y de cuidado según el número de personas en el hogar estos son todo trabajadores y trabajadoras que están casados o que viven en pareja veis que los hombres pasa lo mismo que pasaba con la clase social da igual es que trabajan poco en casa independientemente del número de personas en el hogar por el contrario en las mujeres el número de horas de trabajo doméstico y de cuidado pues aumenta a medida que lo hace el número de personas en el hogar en general se ha descrito y esto es general en todos los países que los hombres suelen tener una implicación estable a lo largo de toda su vida en el trabajo doméstico y familiar es decir poco poca por el contrario las grandes desigualdades de género aparecen en cuanto aparece el primer hijo o hija al principio cuando las personas cuando las parejas viven simplemente en pareja no hay grandes desigualdades en el momento que aparece el primer hijo o hija sí que aparece y tal como pensábamos este es el impacto si analizamos diversos indicadores de salud mal estado de salud general limitación crónica de la actividad al menos padecer un trastorno crónico y dormir seis horas o menos vimos como decía compaginar vida laboral y familia solo tiene impacto en la salud solo tenía impacto antes de la crisis porque con la crisis ha cambiado todo solo tiene impacto tenía impacto en la salud de las trabajadoras manuales las que trabajan menos cualificados y veis que además comparando lo que comparamos es la salud de las que viven en hogares de tres personas cuatro o más comparadas con las que vive solo en pareja y veis como va aumentando el riesgo de mal estado de salud general casi se multiplica por tres después de tener en cuenta la edad se multiplica por tres la limitación crónica de la actividad por tres el padecer un trastorno crónico y por dos dormir pocas dormir seis horas o menos pensad que damos poca importancia al hecho de dormir poco y mal que es muy propio de nuestro contexto social pero dormir poco y mal tiene impacto sobre diferentes problemas de salud obviamente sobre los accidentes de tipo diverso pero se asocia con sobrepeso y obesidad y con diabetes tipo 2 entonces las cosas cambian con la crisis económica y aquí nos encontramos este es un estudio liderado por Marta Arcas Marta era estaba haciendo el máster de salud pública en Barcelona y como trabajo final de máster se le ocurrió replicar el estudio que os he enseñado antes pero con datos más cercanos aquel estaba basado en datos de finales de los 90 cerca del 2000 y Marta lo hizo con datos de la encuesta y era de datos de Cataluña ella replicó el estudio con datos de España y encuesta nacional de salud de 2006 nacional de España entonces Marta cuando analizó los datos y vio los resultados se quedó hecha polvo decía Lucía no tiene sentido ella esperaba replicar los datos su tesina simplemente pretendía decir lo que se ha publicado en Cataluña que pasaba hace 5 años pues en España pasa ahora al cabo de 5 años y no en 2006 lo que pasó es que tal como ya habíamos hace unos años ya habíamos visto compaginar vida laboral y familiar no tenía impacto en la salud ni de los hombres ni de las mujeres más cualificados las clases social más ofrecidas pero a diferencia de lo que habíamos visto resulta que nos encontramos que en los trabajadores y trabajadoras menos cualificados manuales compaginar vida laboral y familiar tenía un impacto idéntico en hombres y en mujeres pero también en hombres y esto es lo que no le cuadraba a Marta porque es 2006 es que los hombres trabajadores manuales han pasado a trabajar más horas en casa y no observamos que en los dos sexos pero solo en los menos cualificados compaginar vida laboral y familiar se asociaba con mal estado de salud general con mal estado psicológico con pocas horas de sueño y poca actividad física en el tiempo libre y los mecanismos eran de clase y de género los resultados eran los mismos pero los mecanismos distintos mecanismos de clase solo afecta a las personas más desfavorecidas mecanismos de género en las mujeres esto se explicaba por la sobrecarga de trabajo que significa trabajo doméstico y familiar más trabajo remunerado en los hombres se explicaba por primera vez por lo menos desde que estudiábamos nosotros esto por su rol de persona sustentadora económica principal del hogar en 2006 aún no había empezado la crisis económica pero estábamos recordada en aquella locura del endeudamiento de las familias con el boom inmobiliario que la gente se compraba pisos y se endeudaba 40 años y las familias se lo pasaban fatal y en estas familias que se lo pasaban fatal el orden social dictaba en una sociedad como la nuestra que sean los hombres hay problemas económicos que los hombres trabajen más para aumentar los ingresos porque la familia tiene problemas económicos con lo cual esta presión para para soportar para para soportar esta crisis económica este este estrés económico en las familias recaía sobre los hombres además comprobamos que efectivamente en estos hombres pensad que son trabajadores menos cualificados por tanto con menos ahorros también comprobamos a posteriori que estos hombres aumentaban el número de horas de trabajo remunerado a medida que lo hacía el número de personas en el hogar lo que significaba que estaban teniendo que aumentar el número de horas de manera obligada porque había que pagar esa hipoteca y porque había que sacar el trabajo adelante esto es un estudio basado en datos de 2010 repetimos lo mismo pero en Europa y pensamos que la misma pregunta compaginar vida laboral y familiar tiene impacto en el estado de salud es el mismo en hombres y mujeres puede tener respuesta distinta según la tipología de estado de bienestar recordad que los países continentales estoy hablando de Alemania Francia Austria los países anglosajones Reino Unido en menor medida Irlanda tiene un modelo menos exagerado y los países del sur son modelos con familia son países con modelos de familia tradicional mujer responsable del trabajo doméstico y de cuidado y hombres sustentadores económicos principales del hogar cuando analizamos compaginar la vida laboral y familiar analizamos como exigencias las largas jornadas el número de horas de trabajo remunerado y el tener hijos o hijas las dos esferas las dos esferas en las que en buena parte se divide la vida personal fijaos que estos son hombres el número de horas de trabajo se asocia en este caso mirábamos malestar psicológico y esto tiene en cuenta la cualificación en el trabajo y la edad el número de horas de trabajo con trabajar de 51 a 60 horas comparado con trabajar de 30 a 40 horas se asocia con mucho riesgo de malestar psicológico se multiplica por dos y medio en los países anglosajones y del sur en mujeres también vemos que los países con modelo de familia tradicional otra vez trabajar muchas horas fuera de casa son trabajadoras casadas o que vienen en pareja o un alto riesgo de padecer malestar psicológico en contra de la idea que siempre hemos tenido que las exigencias del cuidado de hijos e hijas pues tiene impacto sobre todo en la salud de las mujeres como veis estos son hombres otra vez países con modelo de familia tradicional a medida que aumenta el número de hijos o hijas aumenta el riesgo de malestar psicológico y otra vez el número de hijos o hijas en mujeres y solo en modelos de familia tradicional se asocia con malestar psicológico lo que nosotros vimos en este estudio es que en los países de Europa continental y del sur modelo de familia tradicional la compaginación de vida laboral y familiar se asociaba sobre todo con el se asociaba con mal estado de salud en los dos sexos pero sobre todo en mujeres que ha pasado con la crisis muchos hombres quedaron en paro a partir de 2008 de repente cayó muchísimo el empleo aumentó muchísimo el paro en los hombres cayó muchísimo la ocupación en hombres y muchas mujeres se vieron que hasta entonces estoy hablando de países tradicionales desde el punto de vista del modelo de familia como los del sur de Europa muchas mujeres que eran amas de casa salieron a trabajar de casa a trabajar en lo que podían porque había que sacar la familia adelante y la pareja se había quedado en paro y salían en una situación de vulnerabilidad económica de manera que aceptaban lo que les echase porque necesitaban aumentar ingresos y algunas sencillamente tenían que aumentar el número de horas de trabajo porque la familia lo estaba pasando fatal nos encontramos con familias que ya estaban muy endeudadas y que de repente de un día para el otro resulta que parte de la familia se ha quedado en paro por primera vez vimos en los hombres de los países del sur de Europa que los desahucios estaban causando malestar psicológico sobre todo en hombres este es un estudio que se centra en trabajadores y trabajadoras casados que vienen en pareja por tanto ese mandato de género que dice que son los hombres los que tienen que ser sustentadores económicos principales del hogar en estos países tradicionales resulta que fracasa que estas familias se han quedado sin piso y han tenido que volver pues con los suegros o con los padres y esto destroza sobre todo a aquellos que tenían ese rol obligado de ser sustentadores económicos principales del hogar los países anglosajones la compaginación de vida laboral y familiar tiene un impacto más negativo en hombres definitivo esto lo hemos visto lo hemos visto en otras ocasiones son países con un modelo de familia extremadamente de hombre como como sustentador económico principal del hogar y además con largas jornadas de trabajo que ya lo veremos y en los países con doble ingreso los países más igualitarios es donde no vimos que había diferencia que compaginar vida laboral y familiar tuviera cualquier impacto en el estado de salud por tanto compaginar vida laboral y familiar estamos hablando de variables sociales no estamos hablando de genética y la misma pregunta en función de las políticas que haya en un determinado país tiene distinta respuesta el impacto en la salud puede existir o no y aquí esto que os decía las mujeres ya son esto es un artículo publicado en el 2015 a finales de 2015 a las mujeres en la Unión Europea ya son las principales aportadoras en el 37% de los hogares el aumento arranca con la crisis y continúa creciendo pero sigue la brecha salarial especialmente porque se habla de familias hogares en las que la mujer emparejada y madre de familia busca con ahínco empleo esto lo que os he dicho salieron de sus hogares o si no aumentaron las horas de trabajo porque sus parejas se habían quedado en paro y esto lo hicieron de manera obligada y sujetas en muchos casos es la explotación y los dos últimos elementos sobre los que quisiera tratar son el trabajo a tiempo parcial y las largas jornadas de trabajo muchas mujeres como consecuencia bueno como manera de compaginar vida laboral y familiar trabajan a tiempo parcial esto es frecuentísimo en la Unión Europea a veces cuando se les preguntan dicen que lo hacen de manera voluntaria pero realmente es una voluntariedad un poco presionada porque la norma de género lo que dice es que las mujeres en todos los países pero más en aquellos con modelos de familia tradicional nos tenemos que encargar del trabajo doméstico y de cuidado ¿qué pasa con el trabajo a tiempo parcial? el trabajo a tiempo parcial ha crecido en la Unión Europea con la crisis aquí tenéis datos bueno muchos países pues ya lo he dicho antes Suecia, Dinamarca Alemania tienen alrededor de 40% de mujeres trabajan a tiempo parcial en el Reino Unido es alrededor de 50% y en Holanda el 80% de las mujeres llevan trabajando a tiempo parcial desde hace muchos años en España ya os decía se sitúa no llega a la cuarta parte creo lo que ha pasado con el trabajo a tiempo parcial en Europa sobre todo con la crisis es que ha crecido el trabajo a tiempo parcial involuntario antes de la crisis en España el trabajo a tiempo parcial involuntario era solo el 30% de las personas que trabajaban a tiempo parcial 30 ahora es el 70% ¿qué pasaba? antes del trabajo a tiempo parcial era un trabajo a tiempo parcial entre comillas elegido en general por las mujeres mucho más frecuente en mujeres muchísimo más elegido por las mujeres para compaginar vida laboral y familiar es decir les iba bien a la trabajadora aunque tuviera una serie de inconvenientes pero en cualquier caso parecía más o menos elegido a partir de la crisis el trabajo a tiempo parcial involuntario se sitúa como una herramienta de flexibilización del mercado de trabajo como una manera las empresas son las que imponen el trabajo a tiempo parcial es magnífico tener es preferible para una empresa tener a bastante gente trabajando a tiempo parcial una producción magra con la plantilla precisa para la producción que necesitan y si necesito incrementar la producción exijo que hagan horas extras además no me van a decir que no porque con las dificultades de empleabilidad que hay con lo cual tengo es perfecto no tengo que hacer más contratos sino hacer horas extras y además puedo hacer que estas personas trabajen hagan estas horas extras cuando yo lo necesite a veces de manera impredecible ha crecido este trabajo a tiempo parcial involuntario y el trabajo a tiempo parcial en casi todos los países esto se ha descrito desde hace muchos años no solo en los países europeos sino en los países en Estados Unidos también y en Australia en Canadá es un trabajo de poca calidad se concentra en general eliminando países nórdicos en ocupaciones en empleos de poca calidad este artículo lo publicaba la Oficina Internacional del Trabajo este artículo no este es un informe de 2013 a la búsqueda del trabajo a tiempo parcial de buena calidad entonces lo que decían es en el análisis que se hacía de trabajo a tiempo parcial en Europa trabajo a tiempo parcial se caracteriza porque es más inestable con más frecuencia se asocia a contratos temporales con menos oportunidades de crecimiento personal menos oportunidades de formación a una persona a un trabajador trabajadora que trabaja a tiempo parcial se le ofrecen menos posibilidades de formación porque no interesa porque mete menos horas y desde luego la promoción es inaccesible no se promociona a una persona que trabaja a tiempo parcial la calidad intrínseca del empleo es menor en muchos sitios sobre todo Reino Unido con niveles más altos de monotonía con más riesgo psicosocial con menos integración social una persona que trabaja menos horas en una determinada empresa se integra menos en ese grupo de trabajo es peor si es involuntario los mini empleos de Alemania son el paradigma de mala calidad del empleo y se produce degradación ocupacional sobre todo en Reino Unido Reino Unido como decía antes es un país con un mercado de trabajo extremadamente desregulado y un país con una tradición de largas jornadas de trabajo entonces lo que sucede es además no hay servicios públicos para el cuidado de hijos e hijas para el cuidado de personas dependientes cuando una mujer que está muy cualificada tiene un hijo o una hija en muchos casos no se puede permitir contratar una guardería llevarlo a una guardería porque son muy caras son privadas pero al mismo tiempo lo tiene que cuidar porque el cuidado corresponde a las mujeres pero no se puede permitir trabajar las largas jornadas de trabajo que es propia del mercado de trabajo de Reino Unido con lo cual lo que tiene que hacer es trabajar a tiempo parcial pero el tiempo parcial solo se da en las ocupaciones poco cualificadas con lo cual las mujeres se ven obligadas a mujeres muy cualificadas a trabajar en ocupaciones menos cualificadas como manera de compaginar vida laboral y familiar porque el part time solo está en estas ocupaciones poco cualificadas se estima que esta situación corresponde se da en un millón doscientas cincuenta mil mujeres en el Reino Unido y que del 35 al 41% de las mujeres del Reino Unido que están muy cualificadas han tenido que cambiar a un trabajo a tiempo parcial poco cualificado incluso cambiar de empresa porque es la única manera de compaginar vida laboral y familiar la calidad de trabajo a tiempo parcial pues los salarios son más bajos pero no solo porque se trabajan menos horas sino son más bajos en términos de precio por hora se cotiza menos y por tanto las pensiones de jubilación son menores la brecha más grande repito es el Reino Unido es el trabajo a tiempo parcial de peor calidad y bueno quizás la exposición a riesgos para la salud es menor porque hay menos horas de trabajo en cuanto a la calidad del tiempo a la posibilidad de conciliación de vida laboral y familiar de entrada parece que tendría que ser mejor sin embargo lo que estamos viendo con la crisis es que como en muchos casos es trabajo a tiempo parcial involuntario que no ha sido decisión de la trabajadora sino de la empresa nos encontramos con que en muchos casos se intensifica el trabajo muchas personas que dicen ahora estoy trabajando seis horas pero mi producción mi rendimiento es como cuando antes trabajaba ocho se intensifica el trabajo por tanto esto puede tener un impacto negativo sobre el estado de salud y además se va tirando de estas horas extras obligadas que a veces son impredecibles a disposición de la empresa pensar que en Reino Unido hay lo que se llama contratos de cero horas los contratos de cero horas son contratos legales con la empresa que sencillamente es que están las 24 horas disponibles para la empresa para cuando te decidan llamarte y en muchos países con particularmente en Francia y Alemania se está produciendo existe una dualización del mercado de trabajo tanto responsables políticos como empresarios hoy como sindicatos deciden tener un cor de trabajadores y trabajadoras extremadamente protegidos con muy buena calidad del empleo con seguridad en el empleo y una periferia de trabajadores y trabajadoras con muy mala calidad del empleo de los que se va tirando cuando apetece cuando son necesarios en este caso uno de los problemas es personas que están trabajando a tiempo parcial mayoritariamente mujeres que forman parte de esa periferia mujeres y personas inmigradas o sea tenemos un 20% de trabajadores y trabajadoras que están fatal y a este 20% pertenecen estos trabajadores a tiempo parcial involuntario y un cor que están muy protegidos la dualización del mercado de trabajo y ya para acabar estas las largas jornadas de trabajo también definidas o determinadas socialmente las largas jornadas de trabajo son más frecuentes entre los hombres sencillamente por esta división de género del trabajo pero también en muchos casos lo he comentado antes vienen determinadas por las necesidades de aumentar ingresos en cualquiera de los dos sexos a mediados del año 2000 de los 2000 el Parlamento Europeo debatió el cambio de directiva europea de tiempos de trabajo la directiva europea de tiempos de trabajo establece 48 horas semanales de tiempo de trabajo máximo pues bien el Parlamento Europeo quería cambiar a 60 o 65 horas semanales y inicialmente estaban todos de acuerdo la mayor parte de los países bueno de hecho hubo momentos en que 26 de los 27 países de la Unión Europea estaban de acuerdo excepto España hubo mucho debate y aquí pues ya veis esto es un póster de los sindicatos europeos no a las largas horas de trabajo y al debilitamiento de los estándares de tiempo de trabajo y claro esto lo estoy situarlo en un momento a partir de los años 2000 acentuado con bueno endeudamiento de las familias que no solo pasó en España antes de la crisis también pasaba en otros países tanto de la Unión Europea como Estados Unidos o Australia bueno situaciones de vulnerabilidad económica de muchos trabajadores y trabajadoras de manera que en situación de vulnerabilidad económica aceptas lo que te pidan y este es un ejemplo pues esto de esta amenaza por las cuales tienes que aceptar los trabajadores y trabajadoras tienen que aceptar cualquier tipo de explotación estos empresarios que son típicos de Forges jóvenes estos solo 80 horas semanales de trabajo y todo el día quejándose pues que no me calienten que me llevo la fábrica de empalamiento laboral al este y me quedo tan ancho pues fijaos esto es la situación cuando estaba en pleno debate sobre el cambio de la directiva europea de tiempo de trabajo la situación según países y según partidos los países que están en tonos rojizos son países que se oponían al incremento de las horas de trabajo de la directiva europea mientras los que están en colores verdes estaban a favor fijaos como Reino Unido o los países del este están en tonos verdes los países del este son países que también tienen una tradición de largas jornadas de trabajo por el contrario España ya veis que está España y Portugal están con uno rojo chillante pero pues también lo están Francia Italia y demás cuando analizamos esta posición en relación con los tiempos de trabajo según partidos pues veis como los partidos los partidos que están en rojo pues los partidos verdes los partidos de izquierda se oponían a este incremento de horas de trabajo semanal mientras que los partidos de derechas estaban a favor finalmente esto es un titular de abril de 2009 no cambia la directiva europea de condiciones de trabajo pese a que había este este acuerdo inicialmente generalizado de la mayor parte de los países para cambiar para aumentar las horas de trabajo tanto alguien me dijo de manera informal que parece ser que como esta directiva afectaba mucho al profesional médico y los colegios médicos tienen mucho poder parece ser que presionaron mucho sobre el Partido Popular Europeo para que esto no saliera adelante fijaos que no solo querían aumentar las horas de trabajo a 65 horas semanales sino fijaos el Parlamento Europeo se ha puesto por mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales y ha frenado la aprobación de la directiva de tiempo de trabajo la norma que finalmente no ha salido adelante afectaba de manera específica a sectores como el sanitario al no considerar horas de trabajo el tiempo de guardia que no se emplea en labores de atención médica es decir que en la guardia aquel tiempo que no estás atendiendo a pacientes querían que no costase como horas de trabajo por tanto pues claro una entiende que los colegios médicos se opusieran a este cambio de norma permitía posponer el descanso obligatorio tras la guardia para trabajar más horas seguidas también en otras profesiones como la de bombero los estudios sobre las largas jornadas de trabajo y el estado de salud no son muy frecuentes y la mayor parte de ellos ahora últimamente han crecido pero la mayor parte de ellos se han hecho por ejemplo en Japón o Bangladesh que la cantidad de horas de trabajo es brutal aquí por ejemplo Karoshi es muerte súbita por exceso de trabajo cerca de 10.000 muertos al año en Japón estas son imágenes obtenidas de internet cuando pones Karoshi pues salen los japoneses cansados y a borde del colapso pero había pocos estudios que analizasen solo aquello que pretendía hacer la directiva europea de tiempos de trabajo es decir no trabajar un exceso terrible de horas como los japoneses sino hasta 60 horas trabajar entre 40 y 60 horas tiene impacto en la salud comparado con trabajar entre 30 y 40 de eso había pocos estudios pocos estos en general eran muy largas jornadas de trabajo por ejemplo en Estados Unidos hay estudios hechos con médicos residentes que trabajan 100 horas a la semana y suelen ser estudios que se preocupan más que por la salud de los médicos residentes por los posibles errores que pueden hacer con los pacientes bueno había se analizan diversos mecanismos pero a nosotros lo que nos interesaba cuando vimos que a nosotras cuando vimos que el Parlamento Europeo quería cambiar la directiva europea dijimos esto no puede ser porque pongan sobre la mesa argumentos de salud salud de todas las políticas normalmente las decisiones sobre economía se toman sin tener en cuenta el impacto que pueda tener sobre la salud y el bienestar de la ciudadanía solo poniendo como eje central de la decisión la economía la macroeconomía entonces pensamos que esto había que analizarlo y pensábamos que así como trabajar 100 horas a la semana seguro que tiene un impacto negativo sobre el estado de salud sí o sí quizás 41 a 60 horas la relación era más complicada quizás intervenían otros factores y probablemente lo que vimos es que la mayor parte de los estudios anteriores habían analizado solo poblaciones de trabajadores hombres pero no se habían analizado mujeres y pensábamos que el impacto podía ser distinto en hombres y en mujeres bueno total que empezamos a estudiar este tema pero solo eso largas jornadas de trabajo moderadamente largas 41 a 60 horas estos son dos estudios que hicimos que hicimos en el contexto del cabreo general por lo del cambio de la directiva europea lo que vimos con estos dos estudios es que trabajar de 41 a 60 horas semanales en comparación con trabajar 30 a 40 en determinadas circunstancias se asocia a mal estado de salud mental a hipertensión arterial a insatisfacción laboral a tabaquismo a sedentarismo en el tiempo libre y a pocas horas de sueño y esto lo vimos con datos procedentes de Cataluña pero luego dijimos bueno y en Europa ¿qué pasa? tenemos también pasa lo mismo quizás las tipologías de estado de bienestar determinan algo y no entraré mucho en Europa pero en Europa quienes lo pasan fatal con los largos horarios de trabajo son los hombres del Reino Unido comparado con los que trabajan de 30 a 40 horas semanales aquellos que trabajan de 51 a 60 horas tienen 6 veces más riesgo de mal estado de salud general relacionado con el trabajo estrés relacionado con el trabajo y malestar psicológico relacionado con el trabajo riesgo que se multiplica por 6 por 6 por 9 respectivamente Reino Unido le costó muchísimo aplicar la directiva europea de tiempos de trabajo no la querían aceptar porque como tienen largas jornadas de trabajo y la directiva europea establece un máximo de 48 al final lo hicieron pero con una cláusula especial que se llama opt out el opt out tal como señala pues la página esta del gobierno de Reino Unido significa que se aplica a trabajadores de 18 años o más que quieren trabajar más de 48 horas a la semana que dicen pueden escoger optar fuera del límite de 48 horas podría ser por un periodo temporal o indefinidamente y tiene que ser voluntario por parte de trabajador o trabajadora y por escrito no se puede negociar en el ámbito de la negociación colectiva aun así los empresarios pueden preguntar a los trabajadores individuales si estarían dispuestos a esta opción es decir es una negociación bilateral entre empresario y trabajador y además la ley dice que un empresario no puede despedir o tratar injustamente a un trabajador el British Medical Journal que es una de las mejores revistas biomédicas que existe puso el grito en el cielo cuando se aplicó la directiva europea de los tiempos de trabajo porque claro los hospitales los hospitales del Reino Unido funcionan en buena parte gracias a que los profesionales sanitarios del Reino Unido trabajan muchas horas y este artículo es un artículo en que se cargan la directiva europea que la tuvieron que asumir y pese a que se la cargan dicen la comisión también está preocupada por el uso del opt-out la comisión se refiere a comisión europea que da a las personas el derecho a optar por no cumplir con el límite semanal de horas de trabajo los médicos del Reino Unido pueden optar por varias razones como la necesidad de ganar más dinero o recibir más formación o simplemente debido a la presión ejercida por la confianza para la que por la empresa a la que trabajan es decir lo reconocían tal cual puede ser voluntario o sencillamente la empresa te presiona finalmente para acabar nosotros a través de estos estudios lo que dijimos propusimos un modelo para explicar esta relación entre las horas de trabajo moderadamente largas y el estado de salud que no es tan tan directo como el trabajar 100 horas a la semana y el estado de salud nuestros resultados apuntan que el problema de las largas jornadas de trabajo es cuando son forzadas y cuando son forzadas por problemas económicos en la familia los problemas económicos en la familia se relacionan de manera directa y muchos estudios que lo han comprobado con mal estado de salud y hábitos insaludables hábitos insaludables como manera de afrontar esta situación económica por ejemplo hay muchos estudios que relacionan los problemas económicos en la familia con problemas con problemas cardiovasculares hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio esto sería la relación directa pero también indirecta a través de que si eres la persona sustentadora económica principal del hogar estos problemas económicos hacen que tengas que aumentar las horas de trabajo hacer horas extras o tener un segundo empleo para aumentar los ingresos y para afrontar esos problemas económicos del hogar de manera que son largas jornadas de trabajo forzadas además si tienes problemas económicos y eres persona sustentadora económica principal del hogar estás en situación de vulnerabilidad económica una situación muy difícil para negociar buenas condiciones de trabajo o para decir no a determinadas condiciones de trabajo que son inadecuadas por tanto es muy posible que en esta situación los trabajadores y trabajadoras acepten duras condiciones de trabajo una de ellas las largas jornadas de trabajo y por tanto esto se asociaría en un estado de salud y esto lo explica mejor que mi modelo el Forges cuando viene este hombre de galeras y parece que le dice a su pareja me he escaqueado del curre y le contesta ella tú andas jugando que está la cosa fina o sea pese a que el curre sea lo más horrible del mundo no lo puedes dejar porque está la cosa fina o este problema de la vivienda recordad que obligó a tantas personas a hacer horas extras y a vivir con la soga al cuello y eso que es en este piso diminuto el dormitorio principal o este señor que le ven aquí con esta con esta cabeza como un bombo en lo que parece que es el diván de un psiquiatra que está haciendo cuentas dificilísimas y entonces el diván le dice el psiquiatra le dice pero entonces ¿a cuántos años es la hipoteca? y finalmente el roto que siempre es más más duro cuando despertó del sueño inmobiliario la hipoteca seguía ahí y fijaos como aquí parece ser que está afrontando ese estrés económico esa situación difícil pues con una botella de vino bueno muchas gracias por vuestra atención aplausos 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 ¡Suscríbete!